Vosotros oiréis con los oídos, pero no entenderéis. Veréis con los ojos, pero no entenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se han endurecido sus oídos y se han oscurecido sus ojos. Y ni ven con los ojos, ni oyen con los oídos. Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Has oído? Este llama Elías. Deja. Veamos si viene Elías a salvarlo. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.